Son alarmantes las cifras relacionadas con jóvenes que necesitan atención médica por el uso de las drogas. Lo más triste es que han ocurrido muertes por sobredosis. La situación es de suma gravedad y las consecuencias son tenebrosas. Colombia, Estados Unidos, España, Francia y muchos países están invirtiendo enormes sumas de dinero en la guerra contra las drogas, tratando de reducir la producción de la cocaína, la marihuana, la heroína. Ese es el gran negocio de los narcotraficantes. Son hábiles negociantes sin escrúpulos, sin conciencia y, ¿por qué no decirlo?, sin patria. Las plantaciones y los laboratorios que se están destruyendo en Colombia ya se deben estar levantando en cualquier otra selva latinoamericana porque es un negocio tan maravilloso que mientras haya demanda habrá producción. Es duro aceptar, pero la guerra contra las drogas tal como se está librando hoy es una guerra perdida. Los primeros responsables de este monumental problema son los que las compran porque ellos están financiando a los narcotraficantes. Mientras haya demanda habrá producción. Pero lo más difícil, por no decir imposible, de los intentos para reducir la demanda es porque todo depende de un proceso de deterioro moral que ya está muy avanzado. Vemos en las noticias que muchas veces dicen que la marihuana es medicinal y que la usan para efectos medicinales. Hay médicos que muchas veces le dicen a un paciente no tome café porque el café es malo para la salud y va alguien con dolor de cabeza, con diabetes, con problemas y le dicen fume marihuana. Es irrisorio. El café es malo para la salud y la marihuana es medicinal. La marihuana es dañina para el cuerpo. No es tan medicinal. Desde hace varios años existe un movimiento a favor de que se autorice el uso de la marihuana para fines médicos. Se dice que es útil para ciertos tipos de cáncer bajo tratamiento de quimioterapia porque reduce las náuseas y el vómito. De acuerdo a una noticia publicada en el New Herald, eso es un semanario de Miami, dice que en España se inició un estudio para evaluar el efecto del geoblastoma multiforme. Esto es un cáncer cerebral. Esta prueba clínica se basa en un estudio que hicieron en ratones cuyos resultados fueron publicados por la revista Nature Medicine por marzo de hace dos años. Otros sostienen que es útil para reducir la presión intraocular en casos de glaucoma. También la recomiendan contra la esclerosis múltiple. Pero todas estas recomendaciones deben tener en cuenta el peligro de la adicción al usar este tipo de sustancias psicoactivas. No es tan medicinal. Únicamente es un calmante, es un paliativo para que estas personas que sufren de cáncer no sientan los dolores. Pero el mal les está avanzando a grandes pasos hasta dañar las células del resto del cuerpo. El humo de la marihuana contiene 400% más cancerígenos que el humo del tabaco. Esta característica se considera suficiente para prohibir esta forma en el uso de la medicina. Pero no es así. En varios estudios se ha visto una relación directa de la marihuana fumada con muchos tipos de cáncer. Y no estoy hablando de dos ni tres. Estoy hablando de más de 80 tipos de cáncer. Hay un estudio que realizó el Instituto Nacional de la Salud y de las Investigaciones Médicas de Francia que concluye que la relación es tan correcta que quienes fuman marihuana tienen alto riesgo de contraer cáncer en la boca, en los bronquios, en el esófago o la laringe. Cuando yo hacía mis prácticas médicas me tocaba hacerlo con órganos y vísceras de pacientes fallecidos. Y no hay nada más triste que tener en las manos y sobre una mesa de laboratorio los pulmones de un marihuanero. Cuando se hace el proceso de disección es terrible lo que uno puede ver. Cuando se abre la laringe, cuando se hace la ruptura de cráneo, uno ve como el cráneo queda consumido. Parece como una esponja quemada, como un pedazo de icopor quemado. La marihuana no hace ver joven a una persona. Quienes la consumen durante mucho tiempo y comparan sus fotos de tiempo atrás a las actuales van a ver que se ven demasiado viejos y demasiado acabados. Esto es un problema social. Esto es uno de los mayores ilusos que la persona que se siente con autoestima debe usar drogas. Hay que tener valor para construir una autoestima sin ellas. No necesitas algo que destruye tu organismo para sentirte bien. La marihuana fumada es más dañina que el tabaco. Un cigarrillo de marihuana es tan perjudicial como 4 o 5 de tabaco que se fuman al mismo tiempo. El humo de la marihuana aumenta el monóxido de carbono en la sangre mucho más que el del tabaco y deposita 4 veces más alquitrán. Lo anterior se debe a que los fumadores de marihuana deben aspirar más el humo y lo deben retener por más tiempo, por lo que así es que aumentan sus efectos. Es por eso que el marihuanero cuando está consumiendo hace y ahí vienen los efectos colaterales en el organismo. La marihuana reduce la percepción y los reflejos, que son causas muy importantes en accidentes de tráfico y de trabajo, incendios, ahogamientos. La marihuana daña las células del cerebro, provoca la pérdida de la memoria. Quienes la usan por largo tiempo sufren una notoria dificultad para aprender. Afecta el sistema respiratorio, reduce la producción de hormonas en ambos sexos, disminuye las defensas del organismo, haciendo a la persona que fuma marihuana más propensa a contraer enfermedades infecciosas y vuelve, lo repito, el cáncer. Eleva los riesgos de ataques cardíacos en personas mayores de 50 años que tengan problemas coronarios, hipertensión y diabetes. Todos estos daños y riesgos han creado una barrera en contra de los movimientos para legalizar la marihuana, o al menos para que se permita el uso en la medicina. Hay organizaciones importantes médicas en varias partes del mundo donde están a favor y otras están en contra. Dios no permita que los jóvenes de ahorita sigan consumiendo esa marihuana. Estoy muy convencido y seguro de que algunos de ellos que van a escuchar esta alocución van a decir, ¿por qué ese pirobo no se mete a un cacho? No sabe lo que es bueno, porque están acostumbrados a tratar así. Yo he hecho algún tipo de conferencias y me han insultado. Y la verdad es que ellos no tienen ni siquiera el uso de la razón para poder entender bien estos conceptos. Para ellos únicamente les importa hacer el viajón, el meterse, el cacho y ver transformada a la persona que tienen al frente que la cabeza normal de humanos se le convierte en el cuerpo de un caballo y con patas de gallina. Y eso les produce risitas. Y cuando les pasa la traba, vienen otra serie de consecuencias posteriores. Las drogas son igual de malas para quien las consume como para las personas que lo rodean. Si fuera bueno, ¿por qué no se fuma una marihuana en la casa delante de sus padres, delante de sus hermanos? De seguro que no se van a aguantar el olor nauseabundo de ella. A usted le hacen daño y usted le está haciendo daño a las personas que lo rodean si usted consume marihuana. Si estás en el mundo de las drogas, probablemente estás en un grupo social que use drogas. Identifícalo y deséchalo. Será una de las mejores decisiones que puedes tomar en tu vida. Las drogas son los enemigos del futuro y de la esperanza. Y cuando luchamos contra ellas, vamos a luchar por el futuro. Si la marihuana fuera tan medicinal y tan buena como lo dicen hoy en día nuestros políticos, nuestros gobernantes actuales y muchos médicos y científicos, ¿para qué mataron a tantos productores y a tantos traficantes? ¿Por qué hay algunos que están extraditados y encarcelados? Si fuera buena, deberían sacarlos y devolverles el 100% de todos los bienes que les quitaron. Pero no es así. Este mensaje es para crear un poquito de conciencia o un mucho de conciencia de que la marihuana no es tan medicinal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video